Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. La Organización Mundial de la Salud considera que el envejecimiento de la población es uno de los grandes males de la economía. El mundo desarrollado envejece y esto condiciona las economías, las políticas y a nivel social los países. ¿Pero qué pasaría si la muerte tuviera fecha de fin? ¿Qué pasaría y qué oportunidades hay en este nuevo escenario? Vamos a hablar de todo ello con José Luis Cordeiro, autor del libro La muerte de la muerte. Bienvenido, José Luis, ¿qué tal? Pues un gusto estar contigo para hablar de la oportunidad de negocios más grande de la historia. Todas las grandes empresas, ideas, proyectos van a estar relacionadas a longevidad. Vamos a hablar de ello precisamente en los próximos minutos porque usted habla de que la inmortalidad ya existe en algunos de los genes que controlan precisamente el envejecimiento, en algunos animales que son biológicamente inmortales. ¿Cómo nos encontramos actualmente? Sí, bueno, yo he explicado todo esto en mi bestseller La muerte de la muerte, que sale por cierto ahora en chino, estoy muy contento, y hablo de que la inmortalidad ya existe. Hay células inmortales, las mejores que son las células germinales, inmortales en el sentido que no envejecen. Cuando el cuerpo muere, mueren las células germinales. Y también el cáncer. El cáncer son mutaciones que detienen el envejecimiento celular. Por lo tanto, al cáncer también se le llama biológicamente inmortal. Aparte de eso, hay pequeños animales como hidras y medusas que también son biológicamente inmortales y pueden vivir por siglos, por milenios. Y ahora los científicos están descubriendo cómo aplicar esto en animales. Se hacen experimentos en ratones y muy pronto en humanos. Estamos en el principio del fin de la muerte, como usted indica, la revolución más grande de la historia de la humanidad. Entiendo que para poder participar de este rejuvenecimiento hará falta una gran inversión. No, esto va a ser eventualmente gratis. Incluso va a estar dentro del sistema social, como las vacunas. Tú imagínate que las vacunas no hubiesen sido gratis. Hubiese ocurrido una revolución. Bueno, lo mismo va a ocurrir con el envejecimiento cuando lo tengamos desarrollado bien. Y esto está comenzando. Evidentemente, al comienzo es caro, pero esto en cuestión de meses va a ser gratis. Y repito, lo hemos visto con las vacunas. Las vacunas en todo el mundo son gratis. Lo mismo va a ocurrir con estas tecnologías porque además van a ser muy baratas. En lugar de invertir dinero o de gastarlo cuando uno está muy viejo y ya va a morir, lo vas a invertir al comienzo cuando eres joven para que no envejezcas. Entiendo que es verdad que cuando se gana escalabilidad, cuando ya se hacen a grandes dosis, como en el caso de las vacunas, se abaratan los costes. Pero ahora al principio será una tecnología que requiere de mucha inversión. No sé cómo encaja esto en un mundo en el que tenemos una población envejecida, los países desarrollados y sobre todo unas economías muy endeudadas. Claro, pero de nuevo, para que la gente entienda por qué esto va a ser muy barato, es porque el cáncer no envejece y lo descubrió solo y no invirtió ni siquiera un euro en descubrirlo. Entonces, lo que ha descubierto el cáncer, que no es complejo y no es caro porque el cáncer lo hace todos los días, no envejecer, lo vamos a encontrar. Entonces, esto va a ser algo que se va a masificar, pero efectivamente comienza con grandes inversiones. Y yo diría que la noticia del mes y del año y de la década y del siglo es que el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, ha anunciado que él cree en el rejuvenecimiento biológico y que va a comenzar a invertir billones de dólares o miles de millones o millardos de dólares, como quieras llamarlos, pero muchos, muchos ceros detrás, para el rejuvenecimiento biológico, porque hoy sabemos que es posible. Lo importante es que sabemos que es posible. No solo Jeff Bezos, sino también otras compañías como Google. Tiene también California Life Company. Apple estará recordada por lo que haga también en medicina, como usted ha indicado. Jeff Bezos ha dejado Amazon y ha invertido también en una compañía para alargar la vida humana. ¿En qué punto queda la regulación cuando hablamos de todo esto, del rejuvenecimiento? Bueno, es como cualquier otra enfermedad. ¿Cómo queda la regulación con cáncer? ¿Cómo queda la regulación con Alzheimer? Lo mismo va a ser con el envejecimiento. De hecho, nosotros decimos que el envejecimiento es la madre de todas las enfermedades. De manera que si paramos el envejecimiento, no va a haber cáncer, no va a haber Alzheimer, no va a haber Parkinson. Básicamente todas las enfermedades hoy en día están ligadas al envejecimiento. Y en el caso de España, el 90% de la población muere de envejecimiento y sus enfermedades relacionadas, que son las neurodegenerativas, el cáncer, los problemas cardiovasculares y diabetes. De eso muere la gente y todo está ligado al envejecimiento. Por eso tú no ves a la gente de 20 años normalmente con ataques al corazón o con cáncer o con Alzheimer. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo está joven, pero con el envejecimiento se desarrollan todas las enfermedades. Y la idea es tener cuerpos jóvenes y mentes jóvenes. Y en esto vienen las grandes fortunas. Al comienzo va a ser caro, pero luego va a ser barato. Va a ser tan barato que va a ser gratis, va a ser parte de la seguridad social. Porque es bueno tener a la gente joven, productiva, que tener a la gente mayor, vieja, en silla de ruedas. Entiendo que igual que el envejecimiento de la población plantea determinados retos a las economías, el hecho de que la mente y el cuerpo se mantengan más jóvenes y tengamos una población más jóvenes y con más salud, en cierto modo, plantea otro tipo de retos. ¿Cómo quedaría la sociedad del futuro? Bueno, pues va a ser una sociedad muchísimo mejor que la actual, con mayor longevidad. De hecho, la expectativa de vida hoy en España, bueno y en Europa, digamos que son 80 años. Pero hace tan solo un siglo eran 40 años. Y en el tiempo del Imperio Romano eran 20 años. Yo estaría muerto tres veces ya en el tiempo del Imperio Romano en promedio. Y no solo no estoy muerto ni una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino que yo pienso ser más joven en el futuro. Más joven que tú, porque el objetivo es el rejuvenecimiento biológico. ¿Tú crees que Jeff Bezos lo que quiere vivir es infinitamente viejo? No. Y sabemos que el rejuvenecimiento es posible. Se están rejuveneciendo células, se están rejuveneciendo órganos en animales. Esto no es algo hipotético. Y por eso estamos organizando una cumbre mundial de temas del futuro aquí en Madrid. En octubre, 8, 9 y 10 de octubre, en el Colegio de Médicos de Madrid. Para que la gente vea que esto es verdad, que esto es serio, que esto está ocurriendo. Y que lo vamos a vivir tú y yo. Esto es serio y eso está ocurriendo. Además, hemos hablado antes del papel que están haciendo las grandes tecnológicas. Al invertir en ese tipo de compañías, el COVID trajo una gran oportunidad, que fue la inversión en biotecnológicas. Aquellas compañías que estaban investigando sobre las vacunas. Yo no sé si en 2040 las compañías más grandes del mundo van a ser las compañías que inviertan en biotecnología, pero también las tecnológicas jugarán un papel muy relevante en el futuro. Claro. En el año 2000 las compañías más grandes del mundo eran energéticas, Shell, British Petroleum, Exxon. Y ya no lo son. En el 2020 son las tecnológicas, Amazon, Google, Facebook, Apple. Y todas ellas saben que en 20 años la industria más grande del mundo, los negocios más grandes, todos vienen de longevidad y rejuvenecimiento. Y por eso están todas invirtiendo. Y Tim Cook, el CEO de Apple, ha dicho que Amazon será recordada en el futuro por lo que va a ser todavía en medicina. Para que tú veas, es el negocio más grande del mundo y por eso todas se están transformando en ser simplemente compañías tecnológicas, a ser compañías de medicina, de salud, que será la industria más grande del mundo en el año 2040. Va a ser el tema del futuro. Sin duda ahora estamos dando los primeros pasos. Vamos a ver cuáles son esas oportunidades precisamente en el Transvisión Madrid, que está organizando usted, como ha dicho anteriormente, 8, 9 y 10 de octubre. Correcto. Va a ser la cumbre futurista mundial. Esto es un evento internacional donde vamos a tener medio centenar de conferencistas de todo el mundo, incluyendo obviamente españoles y madrileños, para tocar todos los temas del futuro. Y no solo salud y longevidad y rejuvenecimiento, que son fundamentales y por eso lo hacemos en el Colegio de Médicos de Madrid. Pero vamos a hablar de criptomonedas. Yo aquí tengo mi Ethereum, mi Bitcoin para mostrar. Vamos a hablar también de energía, comida en el futuro, la ciudad del futuro, Marte. Vamos a mostrar una startup española que está trabajando en entrenar astronautas para ir a Marte. Se llama Astroland y queda en Santander, en Cantabria. O sea, vamos a dar un viaje por el futuro. Inteligencia artificial, robots, nanotecnología, longevidad y todos los temas fascinantes del futuro. En Transvisión Madrid, octubre, 8, 9 y 10, Colegio de Médicos de Madrid. El futuro que a nivel de oportunidades es casi el presente. Nos vamos a quedar ya con todos estos José Luis Cordero, autor del libro La muerte de la muerte. Un placer tenerla aquí. Para mí un placer estar contigo y con todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos porque el futuro va a ser increíblemente mejor que el presente. Efectivamente, lo viviremos. Y usted recuerda en estrategiasinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores expertos.